Bueno, pues me acaba de llegar el SteadyCam para la GoPro. Desmontamos el soporte original. La ponemos sobre el soporte que viene. Cogemos el SteadyCam y ya tenemos puesto el soporte. Ponemos la GoPro y ya. Lo tenemos. Esta rueda de aquí es para equilibrar el SteadyCam. Si por ejemplo giramos mucho. ¿Veis? Se orienta de esta manera. Y si vamos girándolo. Al final llegaremos el momento que se quedará equilibrado. La rueda que tenemos aquí detrás es para equilibrar la parte delantera o trasera. Si la giramos hacemos que enfoque hacia abajo o más hacia arriba. Y la rueda. Y la rueda. Y la rueda. Y la rueda. Por ejemplo, vamos a ir a la rueda. Y la rueda. Vamos a ir. Gracias.